Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro devocional diario. Así es que, pues, te invito a orar antes de empezar y así poner esto en las manos de Dios y poner también su palabra en las manos de Dios para que obre en su corazón, nos reconforte, nos dé aliento y nos dé esperanza de que, pues, las cosas mejorarán día a día. Así es que acompáñame a orar y empecemos. Padre, te damos las gracias porque sabemos y entendemos que cada una de tus obras tiene un propósito en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra, pero principalmente que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida, que nos ayudes a entenderla y, sobre todo, que nos ayudes a reflejar el amor que tú has dado a nosotros, Padre. Mi Señor, bendícenos en esta mañana y sea nuestro guía también. Esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado leyendo sobre el libro de Deuteronomio y precisamente es lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 29 de nuestro libro de Deuteronomio. Lo vamos a leer en dos partes, desde el versículo 22 al versículo 26 y luego del versículo 27 al versículo 29. Así es que acompáñame en esta lectura que dice así. Más aún todas las naciones dirán, ¿Por qué hizo esto Jehová en esta tierra? ¿Qué significa esta ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Hemos estado hablando de cómo el pueblo de Dios Israel, al salir de Egipto, llegaron a unos montes y ahí se pararon y hicieron un pacto con Dios. En los cuales, una parte del pueblo gritaba cuáles sean las bendiciones de servir a Dios. Y la otra parte del pueblo gritaba cuáles sean las maldiciones de desobedecer a Dios. Y precisamente es lo que nosotros podemos ver claramente en este pasaje. Que hay honra en obedecer a la palabra de Dios, pero hay vergüenza en desobedecerla. Y las naciones, en este momento, se dan cuenta de esta situación. En aquel entonces, cuando una nación, un imperio conquistaba a otro, le prendía fuego hasta que quedara en cenizas. Y después de eso esparcía sal por toda la tierra en señal de maldición. ¿Por qué razón? Mientras el imperio fuera más fuerte, tenía la necesidad de destruir completamente toda una ciudad. Completamente. Dejarla en cenizas. Porque así demostraba la demás gente que tenían un poder enorme. Y la gente les temía. Decía, no me vaya a atacar este pueblo. No me vaya a venir sobre nosotros este imperio porque nos va a destruir. Viste lo que le hicieron al otro pueblo, puede que pase con nosotros lo mismo. Y es lo que la nación se va a dar cuenta. Esta tierra que está bendita. Porque en algún tiempo Moisés, que fue el escritor de este libro, dijo que iban a llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Y ahora dice que hay sal y azufre. Y que no se va a producir ni siquiera una planta, ni siquiera una semilla. No va a crecer absolutamente nada. Y la gente dirá, ¿pero qué es lo que sucedió acá? ¿Qué gran ira tenía su Dios para destruirlos de esta forma? ¿Por qué lo habrá hecho? Y la respuesta es semilla. Porque desobedecieron a la palabra de Dios. Desobedecieron lo que ellos prometieron. Le dieron la espalda a Dios y siguieron a los ídolos. Y precisamente eso puede ser también situación para nosotros. ¿Por qué razón? Llamas el ídolo como el dinero, el trabajo, actividades, incluso actividades que son recreativas. Por ejemplo, ver la televisión. Todo eso que te quita tiempo, que no te edifica para nada. Y que le dedicas, pues, tanto esmero. Es algo que se puede convertir hasta cierto punto en un ídolo. Puedes dejar de servir a Dios y puedes empezar a servir esta otra situación. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si tú cumples con la palabra de Dios, obviamente va a haber bendición en tu vida. Va a fructificar tu bienestar. Vas a producir más. Y sobre todo, te va a dar mucho aliento. Y te va a dar energía si vas a salir adelante. Si le das la espalda, obviamente vas a caer en vergüenza. La gente dirá, ¿qué pasó con esta persona? Si esta persona no era así. Analiza tu vida y ve si realmente le estás sirviendo a Dios. O si ya te estás inclinando hacia otros ídolos. Ten cuidado, porque el final de eso puede ser desastroso. Y precisamente es lo que sucede con los siguientes versículos. Siguientes versículos del 27 al 29, de Deuteronomio 29, nos dice lo siguiente. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra. Para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira y con furor. Y con gran indignación. Y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Manas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que sucede? Lo que ellos iban a experimentar como un castigo, si le daban la espalda a la palabra de Dios. Ellos me refiero al pueblo de Israel. Es algo que ellos ya sabían. Algo que tenían presente y algo que tenían en su corazón. No es sorpresa para ellos. Ellos saben específicamente esto. Y las naciones se dan cuenta. Y dirán, ¿pero cómo es posible que el Dios que los amaba los va a destruir? ¿Pero cómo es posible que decían que tenían al verdadero Dios y no lo siguieron? Creo, y estoy seguro, de que ellos tenían por entendido, el pueblo de Israel tenía por entendido que esto iba a suceder. Sin embargo, dense cuenta la paradoja que está habiendo aquí en este momento. El pueblo de Israel, en un futuro, no le hará caso a la palabra de Dios. La menospreciará. Dirá, no pasa esto. Mejor voy a alabar otro ídolo. Mejor voy a conocer otros dioses por si acaso. Y las naciones que están viendo el ejemplo de Dios en su vida dirán, ¿pero por qué se están inclinando a otros dioses? ¿Por qué están haciendo eso si conocen al Dios verdadero? Y saben de lo terrible que es este Dios. Lo que les sucederá al pueblo de Israel, no solo será para castigo y para que aprenda él mismo, sino será como ejemplo hacia las nuevas naciones. Y una cosa tenemos en claro. Nos dice al final del versículo 29 que hay cosas ocultas y esas pertenecen a Dios. ¿Qué son esas cosas ocultas? Por algo son ocultas, no se conocen. Y posiblemente está hablando de un futuro, de las cosas venideras. Sin embargo, tienen suficiente documentación, experiencia, y sobre todo han pasado por diversas circunstancias donde Dios los ha liberado. Han visto cómo los sacó del pueblo de Egipto, con milagros, con plagas, con destrucción, con maravillas. Todo el mundo de aquel entonces habló específicamente de esto. Lo conocen y lo saben. Y está escrito. No tienen necesidad de saber nada más. Esto es suficiente motivación para seguir adelante. Y precisamente es la motivación que te quiero dejar en esta semana. Tú conoces al Dios verdadero. Sabes lo que ha hecho en tu vida. Y sabes cómo se ha comportado contigo y con los que ama. Es suficiente motivación para que sigas adelante. Y digas, sí, voy a seguir adorando a este Dios porque me ha bendecido. Porque en todo este tiempo que llevo de conocerle, nunca me ha fallado. Es más que suficiente para decir, te amo Dios. Cuídame. Guíame. Ayúdame a ser como tu hijo. Ayúdame a ser ese reflejo de lo que ha sido en mi vida. Para que las demás naciones, ya me refiero a tus vecinos. Me refiero a tus familiares. Me refiero a la gente que te rodea. Pueda decir, guau. Esta persona es demasiado feliz. Gratia felicidad, confianza, esperanza. Quiero ser como ella. ¿Cuál será su secreto? Y su secreto es que tú permaneces en la palabra de Dios. Permaneces en Dios y Dios está contigo. Mi hermano, en esta mañana te invito a que tú analices tu vida. Vea si realmente estás delante de Dios. Y delante de Dios me refiero a que le estás dando la honra a Él. Me refiero a que le estás obedeciendo. Me refiero a que estás cumpliendo sus preceptos en tu vida. ¿Por qué razón? Porque traerá a Él bendición a tu vida. Y así mismo tú serás de bendición a las demás personas. Y sobre todo en este momento, que todavía seguimos encerrados, puede ser esperanza a las demás personas. Sé ejemplo de las demás personas. Y sé un buen ejemplo de que eres un hijo de Dios. Te invito a que lo hagas. Terminamos en oración. ¿Me acompañas? Padre, pues sabemos y entendemos lo que has hecho en el pasado. Y vimos como tú, a tu pueblo escogido, al pueblo de Israel, lo quitaste de sus tierras. Se las arrebataste, mi Señor. ¿Por qué? Porque te desobedecieron, no siguieron tu palabra. Ahora ellos son vergüenza delante de ti, Padre. Pero sirvió para ejemplo de las demás naciones. Y también como ejemplo para nosotros. Te pedimos que tú obres en nuestra vida, que podamos ser reflejo del amor que tú nos has dado a las demás personas. Y sobre todo que podamos ser de bendición. Padre, sé con nosotros en este día. Bendícenos y ayúdanos a que tu palabra quede guardada en nuestro corazón. Sin más que decir, pido tu bendición para todas aquellas personas que nos escuchan. Y también para las personas que siguen tu palabra. Mi Señor, en tus manos estamos en este día. Y sin más que decirte, te damos las gracias. Te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.